Yee, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y vamos a seguir con nuestra aventura de Kiri en su granja de mierder. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo, y vamos a ver primero la fortuna de Kiri. Nos dice que vamos a tener un poquito de suerte. Lo que nos va a venir, estupendo. ¡Eh! ¡Qué bonito! Hay pétalos. Soy alérgica. Hola, Kiri, nos dice nuestra amiga Marnie. ¿Has visto a este perro de aquí? Y tú, pues, un poco. Está en mi puta puerta, ladrando. Lo encontré fuera de la entrada de tu granja. Creo que está, pues, perdido, ¿no? Dice, pobrecico. Y tú, anda. Pues, bien. ¡Ey! Esto parece un buen sitio. ¿No crees que... que se... que esta granja necesita un perro, ¿no? Que estaría bien aquí y tú, eh... Eh... No. No, pues sí, yo qué sé. Nos vamos a abandonarlo, ¿no? Pobrecito. Lo vamos a llamar... no sé, a ver. Kenji, por ejemplo. Es el nombre de su perro. Me río yo solo. Bueno. Bueno, Kenji, pues... Está... está bien, ¿no? Es un nombre original, así, de ninja. Está bien. Está bien. Y ya está, ya tenemos perro. Nuestro perro Kenji. Bien. A ver, está por ahí. Le vamos a dar agua. Este es su cuenco, ¿no? Bien, Kenji tiene agua. Bien, yo tengo la plaza. Vamos... Luego, luego se clavaría conmigo, ¿sabes? Vamos a regar todo esto. Que... que si no... Si no... pues eso. Eh... y bueno... Mismamente me ha preguntado, eh... si ella misma, ¿no? Si este juego va a tener cooperativo. Y sí, va a tener cooperativo, entonces. Yo qué sé. A lo mejor si... Si eso yo pienso, podríamos jugar juntos y la conocéis. Se va a cabrear mucho, pero bueno, no pasa nada. Ella es feliz. Necesitamos mil para un pozo. Y vamos a ver, eh... Qué nos pide para hacer cositas. Porque no me acuerdo exactamente. Entonces vamos a ver qué nos pide, ¿vale? Eh... creo que habrá las 8. Entonces... bueno, vamos a ver. Y la música, tío, de este juego... O sea, este juego lo ha hecho una persona. O sea, una persona. Y tiene más contenido que... No sé, que muchos triple A, por ejemplo. A ver... Mira, me vamos a enseñaros los columpios. ¿Vale? Porque... Están súper guay, eh. Aquí están, ya está. ¡Hala! No se puede hacer nada. Así que, ¿qué vamos a hacer? Quiero que venga ya el mago, tío. Que me dé la carta. Porque aparte nos queda él por conocer. Y ya está, ¿no? Ah, no. No, pero no lo hemos conocido. No sé. Tenemos que hacer el espantapájaros también. Pero bueno, ya te digo que no es... Realmente necesario. A ver si está abierto. Que sea día de pétalos, no sé si influye en algo. Ahora a las 9. Uf, nos queda un. Tú, tú, tú. ¿Qué podemos hacer? Mira, esto es todo lo que hemos encontrado, ¿no? Hasta el momento. Está bien. Vamos a esperar hasta las 9. Vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué encontramos. ¿Vale? Todo lo que podamos, pues lo arramblamos. A ver, ¿por aquí qué hay? Estupendo. No hay nada. Bien. Está bien. Está bien. Veamos. Seguimos teniendo aquí el mapache este, que no sé exactamente qué hace. Aquí tenemos a nuestro amigo el vagabundo. Pobrecito, le hacen bullying, tío. Y luego le dan comida. Y sigue ahí tocándose los huevos. A ver, hola, Robin. ¿Qué vendes tú? Vende madera y tal por 10 y tal. Podemos farmear sus cosas. ¿Un televisor es mejor que el nuestro? ¿Un televisor es mejor que el nuestro? No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, y un montón de recetas, ¿no? Para, 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 pues eso, craftear nosotros. Mejorar la casa nos cuesta un millón. No estamos interesados de momento, gracias. Pero necesitamos esto. Esto es lo que tenemos que hacer para los animales. No tenemos, eh, tanta cantidad. Entonces, a ver qué más tienes. Vale, para cuatro animales. Podemos hacer el pozo. Y podemos hacer esto. Yo creo que tenemos que hacer el silo primero, ¿vale? Antes que cualquier cosa, porque el pozo nos da igual, ¿no? O sea... Y esto no sé lo que es. No sé lo que es. Slime, ¿no? Aquí sirve para, para farmear slime, supongo. Vamos a intentar hacer el silo. Necesitamos clay. ¿Cómo se consigue el clay? Pues no lo sé. Creo que mojando, mojando arena. Aquí puedo cavar. A ver. Si lo mojo... La verdad es que no, no, no sé cómo se hace. Te estoy dejando esto hecho una mierda. Por cierto. ¿Clay? Y ahora si pico, no. No sé cómo se consigue el clay. La verdad. Pero vamos a arreglarle esto a la pobre. Porque está hecho un desastre. Bueno, si quería acierta alguna. Porque, madre mía. ¿Cómo está toce gata? Necesitamos clay. No sé cómo se consigue. Sé que a veces me dan, me dan cuando estoy, pues eso, ¿no? Preparando los cultivos. Pero no sé cómo se consigue. Así que vamos un ratito a la mina. Yo qué sé. A ver si conseguimos el nivel 40. Venga. Necesitamos clay, tío. ¿Cómo consigo el clay? Ah, esto es otra cosa, ¿eh? Ahora sí que meto. Bueno, meto. Ya tú sabes. A ver. Hemos venido con mucha mierda. Y eso no es bueno. Venga, otra cosa. Venga, hija. Tú puedes. Necesito encontrar otra. A ver, quita. Quita, por favor. Piedra. Vale. Está bien. A ver. Mira, cuarzo. Para nuestro negro. Que no lo quiere. Ya sabemos que no le gusta. Tengo que mirar en la wiki. Porque el juego ya tiene wiki. A ver qué le gusta. Para ligármelo. O. O también. Lo que podemos hacer. Es que Kiri decida. Con quién quiere estar. ¿No? En su vida. Entonces es tan fácil. Como sé que está viendo la serie. Que me diga. Oye, pues a mí me gusta. Tal. Y lo intentamos ligar. ¿Sabes? Si no, pues. Pues seguiremos con el negro. Porque yo no sé. Sus gustos y aficiones. Entonces supongo que le gustan los negros. Vale. Todo esto es coña, eh. Obviamente. No digáis. Ahí es súper racista. Me voy. Paso a vosotros. Esta área está llena de monstruitos. Pues los matamos a todos. Ahí, ahí. Hemos conseguido un pergamino de enano. Estupendo. Esto es para el museo. ¿Vale? No digáis. Tío, es el pergamino de enano. No, no. Para el museo. No sirve. Para nada. Es más, no sé si tiene historia o algo. ¿Vale? Qué asco da cuando te toca un slime, tío. Porque se te queda la baba esta. De mierda. Venga. Estupendo, ¿no? Ya está. Vale, el camino ha aparecido, ¿no? Es decir, magia. Tú bien. Pues vamos. Más mocos de estos. Que no evolucionen, eh. Que no veas tú la gracia luego. Vale, vamos a coger el cuarzo. Y deberíamos encontrar... Vamos muy bien. Depende de lo que encontremos ahora para poder bajar o no. Pero en principio vamos bien. A ver si tenemos un poquito de extra luz. Como nos prometió el vidente. Me cago en su madre. Va a evolucionar. Puta, puta. Odio a los bichos. Vale. Mira, está ahí. Y he picado como un cerdo para nada. Vale, a ver si podemos bajar al 30 y sería perfecto. Llevamos 28. Nos quedan dos. Vale. Vamos a picar esto. Que nos dará un ópalo, creo. Un topacio. Un topacio. Topacio. Pues nada, topacio. Una minecart. A ver qué encontramos. Está lleno de gusanos, tío. Me cago en los gusanos. Este quería evolucionar. ¿Has visto que huía? Eso es que quería hacerse mayor. Vale, vamos a coger el cobal y vamos a picar aquí a ver si tenemos suerte. Estupendo. Bien. Venga, nos queda un nivel. Vamos a matar a bichitos. A ver si salen. Escaleras. Me cago en las moscas de la fruta. Esta, tío. Muérete. Vamos bien de vida. Y de energía vamos justitos. Pero yo creo que podemos ser felices con esta energía. Mira, hemos encontrado la escalera. Perfecto. Vale, hemos encontrado un montón de geodas, un montón de cosas. Y vamos al 30. Cogemos el cofre y nos piramos. ¿No hay cofre? ¿Cómo que no hay cofre? Kenji. ¿No hay cofre? Qué raro. Uy. Me quiero ir. Fuera. Vale. ¿No hay cofre? No entiendo. Suele haber cofre. Bueno, es muy temprano. Vámonos a ver si nos da tiempo ir a las geodas y tal. Mira, este es mi novio. Pero dejo que esté con otra. ¿Sabes? Porque no soy nada celosa. Que lo disfruten. Está ahí todo sola en el banco. Que se joda. Cerraba a las seis, tío. El herrero. Era tan vago que cerraba a las seis. ¿Es posible? No me digas. Porque aún es de día. No puede trabajar tampoco el hombre. Mira, está. También quiero que sea mi novia. Toma, te voy a dar esto. Esto es delicioso. Y tú, bien. Le ha encantado. Esa es la que realmente se quiere ligar. Vale, pues nada. Vamos a ver. Me cago en las oficinas. En los ofices. Y en la gente que trabaja aquí. De ocho a seis. ¿Y este, tío? ¿Y este qué horario tiene de mierda? A cuatro. Pues es que estamos locos. Aquí no trabaja nadie. Bueno, pues nada. Vamos a coger... A ver si ha crecido algo aquí abajo. Mira, va a ir a visitar a sus amigos. Los muertos. Vale, cogemos esto. Cogemos esto. No hay gusanos, tío. ¿Quieres cogerlo, niña? Ah, que el inventario está lleno. El que he cogido. Ah, que estás de oro. Calla, que estás de oro. Gusanos. Hola. ¿Otro libro, tío? Libro perdido. Muy bien. Muy bien. Han salido dos de estos. Hay un montón de... De bichos de estos de la playa. ¿Cómo se llaman? No eran cigüeñas. Eran... Gaviotas. Ahí está. Cigüeñas. Vale, no pasa nada. Aquí no encontraremos clay, tío. ¿Cómo se encuentra? Uy, he hecho un pene. No pasa nada. ¡Eh, clay! ¿Por qué un gusano me ha dado clay? Bueno. He hecho sin querer un pene en la playa. Madre mía. Tío. Es un poco de noche. Bueno. Fuiste un poco ruda. Jódete. Bueno, pues ahí te quedas. Luego a esta no la encontré yo, ¿sabes? En mi otro... En mi otra partida. Y resulta que está ahí todo el día tocándose la flauta. Y nunca mejor dicho, porque toca la flauta esa chica. Ya lo vimos en otro episodio. Necesitamos... Necesitamos... Clay. Clay para el silo. Y 300, ¿no? Eran... Ahora vamos a tirar esto. 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 El cuarzo. Esto. Y los topacios. Y todo esto. Y todo esto. Y vale. Está bien. Sigo sin saber cómo se hace Clay. Me gustaría hacer pruebas. Pero es que no... No sé cómo se hace, tío. O sea, si sabéis alguno... A lo mejor lo descubro yo, ¿no? Pero... Si sabéis alguno cómo se saca el Clay, me lo decís. Y eso que nos ahorramos. Vale, vámonos. Eh, a dormir. Tonight. Eh... Nuevo crafteo. Eh... Una poción, ¿no? Y más 5 de vida. Estupendo por el combate. Y hemos conseguido una staircase. Que eso nos sirve para bajar un... Un nivel de la mina automáticamente. A cambio de piedra, claro. Vale, 700 pavos. Está bien. Podríamos mejorar algún arma. Bueno, más que un arma, una herramienta. Vamos a ver qué nos dice... Este. Nos dice... Eh... No vamos a tener suerte. Vale. Gracias. Vamos a regar. Tenemos una carta. Así regaba Kiri. Todos los días. En su campo. Dumoujet. Muy bien. A ver qué cultivos que tengo ahí. Fuera. Carta. Eh... Se me ha perdido mi hacha favorita. Dice. Mira a Kenji ahí durmiendo. Si la encuentras, devuélvemela. Eh... Te daré 250 pavos. Vale, ¿y dónde está? No dice dónde se la ha ido, ¿no? Robin ha perdido su... Eh... Estaba cortando al sur del rancho de Marina. ¿Vale? Hola, Kenji. No tienes agua. Toma. Uy. Como no desperdiciando el agua. Vale, vamos a coger el... El achica. ¿No? Se puede bajar por aquí. Por lo que sé. Fuera. Uy, he hecho ahí un... Un bujero. Pero bueno, no pasa nada. Fuera. Vale, picamos este. Picamos este. Y a ver. Esta zona aún no la he visto. O sea, no la hemos visto en el juego, ¿no? Pero... Pero sabemos que existe. A ver, se la ha perdido por aquí, ¿no? En teoría. Esto es el sur del rancho de la tía Paca. Bueno, vamos a coger esto. ¿Podemos ir por aquí? A lo mejor está en esta zona. Por aquí sé que están las alcantarillas. Mira el hacha. Ahí está. Bien. 250 free. Y no la puedo quedar yo. ¿Veis? Mirad, aquí están las alcantarillas llenas de mierda. Y está cerrado. ¿Vale? Yo he visto la historia de esto y resulta que el del museo tiene la llave. Pero no sé cómo conseguirla. Tampoco he indagado, ¿no? A ver cómo se consigue. Prefiero descubrirlo solo. O sea, otra cosa es que me digáis. Pues la arcilla se consigue... Yo qué sé. Pensaba que era mojando el agua. O sea, mojando el agua. Mojando el suelo. Y cavando. Pero no. Parece ser de que no. Vale. Me cago. Y aquí está la torre del mago. Que sí, en este juego hay magias y todo. Pero está cerrado a no ser que nos invite. ¿Vale? Puedes oír a alguien dentro. Pero... Pero no en hay. ¿Sabes? Entonces, bueno. Pues nada. Estamos a día 11. Cada mes tiene 30 en este juego. Entonces, cuando acabe este mes, empezará el verano. Yo he llegado hasta el verano, ¿vale? Y en mi otra partida. Y dije ya, tengo que grabarlo. Entonces, pues eso. Vámonos. Vamos a ir cortando mierda. Y me gustaría eso. Adivinar cómo se consigue el clay. Sé que... Hay un cortecito para variar en la serie. Bueno, sigamos. No sé qué estaba diciendo. Pero me gustaría adivinar cómo se... Se consigue el clay. Entonces... Si mojo la tierra, tío. En serio, no... No funciona. Es que juraría que era algo así. Pero no. No lo parece. Y estoy perdiendo energía, ¿verdad? Mira. Ahí ha salido clay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es aleatorio? ¿O no? No. ¿O es por los agujeros? No, tampoco. Debe ser aleatorio. Porque si no, no lo entiendo. No. No lo entiendo. A ver. Yo creo que sí, que es aleatorio, ¿no? Y estoy aquí... Pero ¿por qué no acabas bien, hija mía? Nos vamos a quedar sin energía haciendo esta tontería. Hola, Kenji. Estás viendo cómo... Tu mami pierde el tiempo, ¿verdad? Claro. ¿O me quiere? Claro que me quiere. ¿Cómo no me va a querer? Bueno. Dejamos esto en los cultivos. Ahí he hecho una basura. Y tenemos... Cinco. Vale. Vamos a ir a las ceolas. Cerrado a las cuatro, hombre. Me tiene que dar tiempo. Ahí viene. Tengo un ore... Y debería darle el hacha. Pero vamos a darle el hacha, pues, luego. Total, no hay prisa. Es una misión... De estas que se quedan para siempre. A ver. Gus quiere Iron Bar. Pues te vas a joder la... La perla. Porque... No tengo. A ver. Vámonos. Tenemos Geodars. Lo que no sé es si las tenemos todas. O... Dejé algunas en el... En el baúl. Puede ser. Vale. Upgrade. Sí, por favor. Ah, no. Upgrade no. ¿Veis? Podemos mejorar todo esto. Y yo mejoraría el pico. Pero necesitamos... Cinco, ¿vale? Y no tenemos. Tal vez aquí pueda... No puedo echar aquí el... El este. No. No, no. Vale. Tenemos siete. Estupendo. Vale. Este ya lo teníamos. Esto no. Es un... Slime petrificado. Vale. Mira, Clay. Me puedes haber dado más. Otra. Una piedra. Bastante útil. Esto no sé lo que es. Sandstone. Vale. Estupendo. Pues sandstone. Hola. Hay cosas que yo no había encontrado, ¿eh? O sea que... Genial. Puedo coger... ¿Basura? No. Tío, nunca tienen nada en la basura. A veces sí y a veces no. Vale otro libro, ¿no? El foranding. Vale. No nos dice exactamente nada. Así. Da igual. A ver. Toma. No, esto es un slime petrificado. Lo vamos a dejar aquí. Esto, yo que sé, lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar aquí. Y esto lo vamos a dejar también aquí. Estupendo. Y mi regalo. A ver. Bien. Semillas de melón para el verano. Estupendo. ¿Por qué no tenemos prisa en plantarlo? Ya tenemos para el verano. Así que guay. ¿Qué podemos hacer ahora? Hola, Songoan. ¿Qué te pasa a ti? Sí, las nubes están estupendas. Songoan. Muy bien. Muy bien, Songoan. ¿Qué más? Vamos a llevar el hacha. Mira la tía Mei. Y la pava esta. Tutu, tutu. Debería hablar con la gente, supongo. No lo sé. No sé si me van a pillar más cariño por hablar con ellos. A ver. Que le dé a Robin el hacha. Hola. Este es mi amigo. Toma. Te doy una maceta. Le suda el nabo. Vale. No. Esto no. Quita. Toma. Tu hacha. Bien. Has encontrado mi hacha. Gracias. Y te da pues eso. Pasta. Pasta. Bien. Necesitaba 10, ¿verdad? Necesitaba 10 y 5 copas. Estupendo. Vale, pues vámonos. Y vamos a fundir el copas. Y yo qué sé. Y vamos a coger cositas. El camino. Tlup. 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 Vale. Tío. En serio. ¿Cómo se conseguía el clay? Clay. Clay. Es que no lo sé. Es... A lo mejor debajo de donde estoy plantando. Podría ser. A ver, ¿puedo craftear otro? Sí. Gracias. Tiremos el doble de rápido. Gracias. O sea, si yo pico ahora debajo de esto... Es que claro, es justo debajo de esto. ¿Va a haber algo? ¿O es con el tiempo? Es que no lo sé. Vale. Claro, no quiero echar a perder... Un mineral, ¿no? O sea, un mineral. Un cultivo. Aunque puedo hacer la prueba. Vale. No. No. Hemos echado a perder un cultivo. Bien. No pasa nada. Tenemos cuatro o cinco. Esto lo vamos a dejar. Más clay no tenemos. Y es una pena. Es una pena. Pero bueno, de todas formas necesitamos madera. Creo que eran... Eran trescientos. Ya ni me acuerdo. Vale. Tenemos los cinco. Podemos mejorar de todas formas... Una herramienta. No sé cuál. Supongo que el pico sería lo mejor. O el hacha. El pico o el hacha. Yo es lo que mejoraría. Pero bueno, vamos a cansarnos un poquito. Y a dormir. Que mañana... Es miércoles. Claro, si pico... Si pico... No voy a encontrar. ¿No? Vale. Vale. Pues nada. Vámonos a dormir. Es una pena. Así que, yo qué sé. Voy a dejar el capítulo aquí. Y averiguaré cómo se consigue clay. Y en el próximo capítulo, pues, haremos el silo. Sí o sí, seguramente. Entonces, pues, pues eso. Se empezará la construcción. Y así vemos cómo empieza la granjita a tomar forma. Así que, eso. Nada. Vamos a apagar el fuego. Lo dejamos encendido. Vale. Tenemos el tiempo. El clima, tal, tal, tal. Para mañana va a estar soleado y claro. Muy bien. Y esto no sé lo que es. Ah, los super consejitos weekend del día. ¿No? Que nos dice... Ah, vale. Sobre los cuervos, ¿no? Que necesitamos un scarecrow. Podríamos intentar hacerlo, ¿no? A ver. ¿Qué pedía el scarecrow? Fibra. Fibra. ¿Tengo más? Tengo más. Estupendo. Vamos a hacerlo y nos lo quitamos de encima. ¿Vale? Bien. Venga. Super consejito weekend. Gracias. Ahí. Ahora, ya está, ¿no? Bien. Nos dan 100 pavos, oye. No es tontería. Pues nada. Ya tenemos eso. Vale. Nos vamos a dormir. Sí. Pensaba que podía haber dejado algo, pero no. Vale. Hemos encontrado... Bueno. Hemos aprendido a hacer esto, ¿no? El... Bueno. El recipe, ¿no? Esto almacena la resina, ¿no? De los árboles. Algo así. Es un poco... Un poco raro. Pues eso. Aquí nos... Bueno. Aquí lo dejamos. Mejor dicho. Vamos a mover esta silla porque me está poniendo un poco tenso. Ahí. Ahí está perfecta. Y así que nada. Ya sabéis. Podéis comentar y apoyar la serie con un like si os gusta. Y si no, pues un dislike. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Granja de Kiri. Adiós. Adiós.